Daniel Riolobos amenaza a Fabián Lavalle y a Pablo Chagra. A Daniel Riolobos se le soltaron los dedos en redes sociales y ahora no busca quién se la hizo, sino quién se la pague. Riolobos participó en la Academia en 2010, programa que cambió su vida por completo. Durante su estancia, perdió a su abuela mientras se encontraba en la casa de la Academia y semanas después su madre sufrió un paro fulminante durante uno de los conciertos televisados en vivo. A casi 13 años que Daniel Riolobos egresó de la Academia, en estos días ha desahogado todo aquello que en su momento guardó. Esto luego de que Yuridia y Jolet hablaran de lo vivido dentro del reality. Fue a través de Twitter que recordó cómo el programa de televisión azteca le cambió la vida por completo de una manera trágica, pues cuando se encontraba dentro de la casa recibió la fatal noticia de que su abuela había perdido la vida. Semanas después, en pleno show en vivo, fue su madre quien se desplomó desde las gradas por un paro cardíaco, situación que la llevó a permanecer en estado de coma, y finalmente meses después falleció. Sus declaraciones fueron retomadas por medios como El Chismorreo, conducido por Fabián Lavalle y en redes sociales por el influencer Pablo Chagra, situación que derivó en que Riolobos se les fuera a la yugular y, entre insultos, llegó a las amenazas.